Hola a todos, hoy os presento 5 listas de palabras claves negativas en Google Ads que debería tener cualquier empresa en su cuenta de Google Ads o incluso a nivel de mi centro clientes OMCC si eres una agencia ¡Ojo al final del vídeo! Hay una lista bonus que no está dentro de estas 5, no te la pierdas Las listas de palabras claves negativas las podemos encontrar dentro de la biblioteca compartida en Google Ads y permite escalar el bloqueo de palabras claves con las que no queremos aparecer porque no nos dan rentabilidad o no nos interesa a nivel comercial e incluso de branding Vamos a crear nuestra primera lista y luego vamos a poder ver cómo vincularla a las diferentes campañas Primero nos vamos a Settings, biblioteca compartida, lista de palabras claves negativas En este caso vemos una lista que creamos en el vídeo de qué son las palabras claves de concordancia negativa Si no os acordáis, aquí tenéis el enlace para verlo donde pusimos varios términos en concordancias amplias negativas como Facebook, Instagram, TikTok o Twitter Bien, nos vamos para atrás, le damos al circulito azul del más para crear una nueva lista de términos Y vamos a poner esta nomenclatura Redes Sociales Y le ponemos un número para luego ordenarlas de una manera más fácil 001 Así tú puedes elegir el número que quieras y podrás filtrar u ordenar por importancia, necesidad, etc. Vamos a añadir diferentes redes sociales de nuevo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Pinterest, etc. Aquella donde tu empresa tenga una página Pero vamos a hacer algo más con esta herramienta de palabras claves que vimos en otro vídeo Genera misspellings o errores Porque hay que recordar que Google solo negativiza el término exacto, más allá de su concordancia Generamos más de 700 misspellings en segundos y lo añadimos a la lista de palabras clave negativa Con esto nos deberíamos asegurar el mínimo de errores de aparecer cuando alguien busca ver nuestra red social Ahora hacemos clic en el checklist y arriba nos dice que la casilla o lista seleccionada podemos 1. aplicarla a campañas o 2. eliminarla Hacemos lo primero Nos salen todas las campañas, que en este caso es solo una Y podemos ver que ahora hay 736 keywords negativas asignadas a una campaña Si creamos la lista pero no vinculamos a ninguna campaña es como si no hubiéramos hecho nada Podremos aparecer cuando alguien busca Facebook de nuestra empresa, el TikTok de nuestra empresa o el Pinterest de nuestra empresa Ahora nos vamos a las campañas para hacer pública la columna de listas de negativas Y poder ver que listas están asignadas a esta campaña Vamos a duplicar la única campaña que tenemos pero a tener más materiales con el que poder poner ejemplos en este tutorial de Google Ads. Mientras el sistema genera una nueva campaña, aprovecha para darle me gusta, suscribirte y darle las notificaciones para no perderte ningún tutorial de Google Ads, Looker Studio o Data Studio, Google Sheets y más programas de marketing digital. Mientras aparece y no, vamos a por la segunda lista de palabras negativas de Google Ads, imprescindible para cualquier cuenta, empleados. ¿Por qué empleados? Porque no son términos que vayan a convertir en Google Ads. En muchos casos hay personas que buscan a las empresas y la persona de contacto, comerciales, etc. Por lo que la recomendación es añadir nombres propios para evitar aparecer en estas búsquedas. Eso sí, cuanto más grande es la empresa, más necesidad hay de negativizar nombres propios, especialmente en las multinacionales. Como en el caso de redes sociales, vamos a ver un truquillo para simplificar este proceso. Nos vamos a una página que tenga un listado de nombres. Creamos una hoja de Google Sheets y usamos la fórmula ImportHTML para atraer la tabla con nombres. Aquí, en este otro vídeo, podéis ver todo lo que podemos hacer con esta fórmula. Nos traemos todos los nombres de manera automática y como hay dos columnas, las simplificamos en una sola con la fórmula Flatten, de la cual también tenemos un vídeo en el canal. Esto nos permite tener en una misma columna, con Control-C al Control-V, la pegamos en la lista y los nombres se van a negativizar. Esta fórmula nos permite tener todo en una misma columna. Hacemos Control-C, Control-V y ya tenemos varios nombres que se van a negativizar. Si además usamos el truco de la lista número 1 de mispellings, tendremos en menos de 5 minutos más de 4.310 palabras claves negativizadas. Todo un récord. Un costo de oportunidad que luego podrás hacer para ejecutar otro tipo de acciones dentro de tu cuenta de Google Ads. De nuevo, seleccionamos la lista y le damos a aplicar campañas, porque si no, como hemos dicho, no sirve para nada. Ahora, que ya tenemos la anterior campaña duplicada, vemos que en la lista nos aparecen dos campañas y asignamos esta lista a estas dos campañas, de manera que podemos ver la escalabilidad de negativizar a nivel de palabras claves en una lista en vez de a nivel de grupo de anuncio o de campaña. Como la campaña 1 la dupliqué, se arrastró todo con ella, incluido la lista de negativas. Vamos a por la tercera lista y además vamos a crear una tercera campaña para poder ver cómo podemos asignar en bulk las campañas a unas campañas, las listas a unas palabras y a otras no. Vamos a por la tercera lista. Como en las anteriores ocasiones, nos vamos a herramientas, biblioteca compartida y listas de palabras claves negativas. Le vamos a llamar crisis. Aquí podemos añadir cualquier término que tenga relación con situaciones negativas o graves, cancelar, cancelación, ladrones, etc. Aquí cabe rienda a todos los insultos que uno puede encontrar en cualquier lado o a campos semánticos de juicio, sentencias, periódicos, etc. Salvo que sea de alguna de estas industrias, claro, que no solo no serán keywords negativas, sino además palabras claves positivas. Sin más dilación, vamos a por la cuarta lista de palabras negativas de Google Ads que debería tener cualquier empresa. Términos informacionales. Es uno de los cuatro tipos de intenciones de búsqueda según el análisis que publicaron Bernard Jensen, Daniel Poole y Amanda Spink. Las palabras claves informacionales no tienen intención de compra, sino como su propio nombre indica, tiene información sobre algo genérico o completo. Por tanto, el retorno de inversión normalmente no va a ser positivo. Para tomar ideas, recomiendo usar esta página web, Answer the Public, enlace en la descripción, que nos permitirá recoger principales cuestiones de uno o dos términos que pongamos. En este ejemplo, vamos a poner Nintendo Switch. Como podemos ver, nos aparecen segmentadas por pronomio interrogativo, entonces es bastante fácil elegir algo. En este caso, vamos a elegir cómo. Si analizamos, ninguna de estas frases sirve para declarar una intención de compra y un otro tipo de objetivo por parte del usuario que busca en Google. Cómo conecta a Nintendo Switch a televisión, cómo piratearla, cómo apagarla, cómo cargarla, cómo funciona, cómo conectar, cómo reiniciar o cómo conectar. Palabras en las que si apareciéramos y los usuarios le dieran clic, el retorno de inversión sería negativo. Nos tiraría hacia abajo el retorno o ROAS de nuestras campañas. Tomamos la lista y copiamos y pegamos en un Google Sheet. Como tenemos espacios en blanco, pongo un filtro de los que vimos en este otro vídeo y ordeno mandando los espacios en blanco abajo. Ahora uso la fórmula REGEX STRAP para extraer a través de una expresión regular los dos primeros términos que son los que indican que son términos informacionales. REGEX STRAP Y listo, ya tenemos las expresiones que necesitamos negativizar. Ahora concatenamos con las comillas para poner las palabras en concordancia de frase y las subimos a la lista de manera fácil y sencilla. REGEX STRAP Y listo, ya tenemos las expresiones que necesitamos negativamente. REGEX STRAP En este caso, por ejemplo, donde compra Nintendo si sería transaccional y si nos interesa. Pero hay otros términos que desde luego en todo este listado no queremos fijarse que vienen 349 interrogantes o que nos pueden ayudar a negativizar. Vamos a poner alguno de los que hemos visto aquí a mano. Quien arregla, por ejemplo, o quien fabrica, ¿de acuerdo? Mejor automáticamente que a mano. REGEX STRAP La quinta lista, términos navegacionales, que también vienen del estudio anterior. Son búsquedas de usuarios que prefieren usar Google para buscar la parte de la web a la que quieren ir en vez de entrar en la página oficial y navegar por enlaces internos. Generalmente son enlaces a páginas internas como login, servicio técnico, quejas, direcciones completas, direcciones físicas, teléfonos, etc. Son personas que, como decimos, ya conocen tu sitio web, pero que prefieren ir en un clic a la página interna y no perder el tiempo en tu sitio. Ya tenemos las cinco listas, ahora el BONUS. Pero un momento, recuerda antes, si no lo has hecho ya, dale a me gusta, suscribirse y a las notificaciones para apoyarnos en crear más vídeos. La lista BONUS, en verdad, son dos listas BONUS. La primera de ellas, marca exacta y donde pondremos el término de nuestra empresa en concordancia exacta. Por ejemplo, imaginemos que somos los dueños de Nike o tenemos un negocio retail que vende calzado deportivo de esta marca. Esto debería estar bloqueando cualquier campaña de marca, de manera que podemos saber el alcance de este término, tenerlo controlado, el crecimiento de la marca, etc. Es decir, que habíamos una campaña de marca exacta con el término Nike exacta y otra campaña de marca en donde el término esté tanto en frase como con otros términos como colores, modelos, etc. Pero que nunca aparezca el término. Y la segunda lista de BONUS es marca no exacta, donde ponemos el mismo término Nike pero en concordancia amplia. Y lo añadimos a todas las campañas de palabras clave genéricas. De esta manera, evitamos que las campañas de tipo genérico aparezcan términos de marca. Evitamos el ruido al hacer análisis. Lo lógico es que los términos con marca tengan menos volumen de impresión, coste de adquisición más baratos y mejores con versión rey. De ahí este listado cruzado negativo. Ordenamos los nombres. Le ponemos 00 porque deberían ser las más importantes y las básicas. Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!